Arrancó este jueves la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto. Texcoco o Santa Lucía es la pregunta. Con ella vinieron también una serie de fallas cuestionables. Este ejercicio democrático terminará el próximo domingo, aunque se asegura que la decisión ya está tomada. Un comunicado emitido por Morena señaló que a las 10 de la noche de este primer día de votación se había contabilizado 184.154 votos en el país y en Nuevo León registraron 2.551 votos ciudadanos. Rebeca Cloutier apareció este jueves. Dijo que no continuará su impugnación ante la Sala Superior, que su lucha era contra la impunidad, y acusó a su partido estatal de traicionarla, señalando a una camarilla que lo manipula. Acepte la ley y no tolere la impunidad. Siempre reconocí que la mayoría de los votos fueron para el ahora alcalde electo, por lo que esto nunca fue el punto que cuestioné en la impugnación que promoví. Acepto la resolución de la Sala Regional del Trife, aunque no estoy de acuerdo. El tribunal fue claro, el candidato violó la ley, pero esto no fue determinante para su triunfo. ¡Qué ironía! Hasta el día de mi muerte seguiré honrando el legado de mis padres. No recurriré a la última instancia legal para hacer válida mi impugnación. Si aquí sucedió lo inexplicable, en la Sala Superior del Trife encontraré lo imposible. Ya que el PAN de Nuevo León me traicionó y pisoteó sus principios de doctrina y estatutos. Con esto el PAN estatal y la Camarilla que lo manipulan confirman estar destinados a la debacle. Gracias al PAN nacional, a su presidente por todo el apoyo recibido, contrastante con la traición panista en Nuevo León. A los ciudadanos de San Pedro les expreso toda mi admiración y respeto, así como una disculpa porque les vendieron la idea de que quería robar su voto. No, simplemente quise imperar a la ley. En el Congreso local iniciaron los trabajos para la reforma a la ley de transporte y movilidad, donde están presentando propuestas todos los sectores de la sociedad. Pero cuándo se tomará para concretarla y por qué. Es una variable de la fórmula. La solución está en un tema de diseño de ciudad. Ahí está la solución. Entonces la ley es una ley muy compleja, es una ley que nos va a llevar meses, yo creo que hasta el año nos va a llevar, pero la clave de este comunismo de los expositores es hacerla abierta, es que participen todos en esta construcción y lograr un producto final. Definitivamente no, sería irresponsable de mi parte decir que va a salir en un par de meses o en seis meses. Esto yo le estoy dando un año o hasta doce al tema de las tarifas. Por algo los transportistas quieren aumentar las tarifas. Tienen un problema los transportistas en sus finanzas. Hay que brindar una solución al ciudadano. Ahí está la solución al tema. Es un tema más complejo de lo que percibíamos.